en la voz de el mexicano Oscar Medina para iniciar destellos bíblicos correspondiente a este domingo trece de marzo año dos mil veintidós. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de su programa destellos bíblicos. Germán Naira le saluda en esta mañana. Ocho treinta y ocho minutos. La manera para poder contactarse con nosotros es a través de dejándose su mensaje de texto al WhatsApp de HRN que es el noventa y cuatro ochenta y cuatro setenta y nueve cincuenta y ocho. Noventa y cuatro ochenta y cuatro setenta y nueve cincuenta y ocho. Hoy está en cabina para desarrollar un un tema puntual de lo que se viene como en celebración el próximo sábado que es diecinueve de marzo que celebramos en nuestro país honduras como el día del padre. Así que pendientes estará nuestro pastor general de la iglesia central evangélica de santidad, el pastor Miguel Sauceda. Hoy tenemos algo interesante. Vamos a obsequiar cinco discos de el cantautor hondureño Henry Villalobos. Miren lo que está aconteciendo más adelante en el versículo veintiséis que nos dice hermano Germán. Dice entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es tremendo esto ocurre hermano Germán cuando Pablo y Sila están adorando en medio de la tribulación, en medio del más complicado y están en esa situación y de repente el carcelero pues pasó esto desapercibido. El carcelero posiblemente ni le interesó que estos hombres estuvieran cantando ahí al fondo. No tenía ese pensamiento y es que cuando muchas veces le hablamos de Dios a muchas personas, ellos dicen no, ¿sabe qué? A mí no me interesa, no es mi momento, no necesito que me hablen de Dios en ese instante, yo no necesito de Dios. O sí, yo creo que en algún momento voy a tomar la decisión de acercarme a Dios, pero muchas veces estamos dormidos dejando que las cosas estén pasando alrededor hasta que algo nos encuentra y nos hace estremecer. Hasta cuando algo en ese día normal que usted se levantó normal a hacer su que sea normal, algo ocurrió que lo estremeció y lo despertó. Y cuando alguien está tan cargado y afligido, pueden pasar cosas como estas. Versículo 27, ¿qué dice hermano Germán? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Es tremendo, es tremendo llegar a tomar una decisión de estas. ¿Será que que lo iban a meter preso? ¿Será que lo iban a matar? ¿O estaba tan cargado de alguna situación que llegó a la conclusión que la única salida era venir y tomar la espada y matarse? Esa fue la conclusión del momento. Un padre que estaba frustrado, un padre que estaba preocupado, un padre que estaba cargado, una persona que no sabía qué hacer y la única respuesta que tenía en el momento era quitarse la vida. Y es que las presiones del día a día, hay gente que hasta lo piensa. Hay gente que usted puede decir, no, yo no, yo vivo una vida normal, pero hay gente que vive vidas normales y lo piensa, lo ha pensado en algún momento, si será que yo voy a llegar hasta aquí, ya no aguanto tanta carga, tanto problema, tanta situación. Y la única opción es como, debo terminar mi vida, ojalá que el Señor me lleve, ojalá que el Señor ya me quite la vida, me quiero ir para el cielo, por donde sea. Y esa fue la conclusión que llegó este hombre carcelero. Pero, ¿sabe qué? En medio de ese momento, en ese momento de angustia, en ese momento de desesperación, en ese momento que pareciera que ya todo se acabó, que no hay ninguna salida, en ese preciso momento, resulta ser que se oye una voz. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No te hagas ningún mal. Hoy le está diciendo al Señor en su vida, no se haga ningún mal. El Señor está tocando las puertas de su corazón, diciendo, no se haga ningún mal. Hoy es la oportunidad de cambiar esa vida. Si usted es padre de familia, especialmente que tiene responsabilidades, que en su casa usted se encabeza de hogar, hoy le dice el Señor, aquí está tocando la puerta, quiere entrar y cenar con usted, para que usted pueda entregar la vida al Señor. Y es que a veces estamos en lugares de oscuridad, que pareciera que no hay salida, estamos escondidos, estamos como se llama, en tinieblas, que pareciera que no hay ninguna salida. Y este hombre cuando escuchó aquella voz, lo primero que pide es que venga la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!